Hola youtubers, amigas amigas, bienvenidos a este video y en este video vamos a reaccionar películas animadas versión inglesa, versión española y versión latina no sé si son canciones, no sé si es escenas de la película, así que vamos a verlo yey, vamos a verlo voy a ponerlo un poco más alto ah, vale, son canciones seguramente me ponga a cantar así bien, conozco la canción pero no sé cómo es latino así, ahora la escucho es que me ha de impactar la versión latina oye, me gusta la versión latina, me gusta esta es la canción pastelosa ya la había escuchado en inglés en español también la había escuchado vamos a verla en latina, no la he escuchado me quedo con la española como que le queda mejor, nada más si, está bien bonita, está bien cangrejo hasta la inglesa está buena la inglesa como que tiene más intensidad, no sé esta también está buena habla latina están como más conjuntas la versión española de la otra se nota que me he escuchado todas las canciones en inglés la madre que lo me trajo ay, la española es genial lo más fácil es de venir sin preocuparse me acabo de dejar publicando creo que me quedo con la española pero la latina me acabo de dejar eso la bella y la bendita a ver esta en inglés esta no la había escuchado es curioso no me acuerdo de las canciones en español creo que la latina le queda mejor a esta canción la de rec esta es muy buena es la de 0,9 o algo así es muy buena en inglés en español también la conozco en latino no sé creo que me quedaría con la versión inglesa o la española esta me la hace hasta aburrir me la conocí en inglés la pueden pasar es que no me interesa en latino la verdad no sé cómo es a ver le queda mejor la latina que curioso pero estoy un poco alta de la peli así que empezando ay esta me encanta en inglés me queda muy bien en español también en latino no la he escuchado si escucháis algo también me encanta en español me quedo con la española me encanta me encanta ay esta es pejosa es tan pejosa que me repito es muy pesterosa vamos a ver la latina ay esta es como más suave no sé qué curioso qué curioso la latina me mola la de blanca niebla siete enanitos a ver el latino a ver si me impresiona la hora ya llegó me quedo con la española literal pero la hora ya llegó del rey león otra canción ya me la conoce en inglés es más o menos parecida pero el ritmo es como más bajo me quedo con la española es como sergé esta es cual es es hermosa ah la de el no me acuerdo en inglés ya me la conocía en español es bonita y en latino no lo sé es rara el latino medio de volada española pero es muy rara enserio ay el pesado de la por qué me pone en france no me pone en ponen cars no france encima el pesado de la no me gusta la canción vamos a ver el latino a ver qué tal oye pues el latino le queda muy bien pero no me gusta france pero no me gusta france en serio estoy alta este es muy raro le da a conocer en inglés es que hasta hasta me sale en español me cacho de amor hasta me acaba de poner los pelos de puto salón de fuego al viento de las torrentes de las torrentes oye pues están muy buenas las españolas bueno son todas estas buenas otra canción otra canción pastelosa y me pone la canción pastelosa la canción inglesial me la conocí la española me la conocí hasta la hasta publicidad vamos a ver la latina por favor a ver si me presiona o me desilusiona ay pues no me gusta más me mola creo que hasta la he escuchado y no estoy story en inglés me la he escuchado casi no me he escuchado ni hablar de de estas películas de un amigo en mi hay un amigo en mi me encanta mi amigo vale ya sé la diferencia de este con la otra me he quedado con la española pero la latina está muy bien también hasta me sale en español me la he escuchado por la inglesa me la conocí la española me la conocí a ver la latina que tal salacadula 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 chanchicomula vivi que he enseñado de voz que he hecho siete palabras de magia que son vivi y pami de mar salacadula me la conocí me la conocí que no se ha escuchado esta canción en inglés que no se ha escuchado yo quiero macha macha yo quiero macha macha tú quieres pacha me la conocí también me la he escuchado mil veces en latina qué tal Creo que encontré el significado de la serie, con la versión latina, no me quedo con la española, pero wow. Esta todo el mundo se la ha visto, toda esta en inglés, o por lo menos la canción. No es una que cante, pero es así. A ver la tela. Las tres también, no hay quejas. Y eso terminó. Estaba muy buena. Creo que voy a hacer más de estos, me han molado. Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo y boom.